Luego te repartiste a la galaxia, encarnando a los hombres que te amaran, y el mundo se sació de lo insaciable. Luego supe que no eras el poema, sino amor habitando cada letra, la letra que contiene a toda letra, pero un hombre mortal y un solo polvo, un polvo como yo que en la galaxia va vagando entre el verso y la palabra. La poesía es la esencia pura de las cosas.